La verdad, muy dificilísimo de sobrellevar, dado la circunstancia que vivimos el día a día, y si no trabajamos, no tenemos con qué solventar los gastos, ya sea de la alimentación, de lo que es el servicio de luz, agua, el alquiler, o la vivienda en la que estamos habitando. ¿Cuántos, digamos, peluqueros, personal de belleza, están dentro de, digamos, de la asociación? Coméntanos, por favor, ¿cuántas familias en promedio? En este momento tenemos 110, para ser precisa, en el grupo, y bueno, y que estamos esperando que nos habiliten, que nos den la posibilidad de trabajar con un protocolo que hemos armado para tener la seguridad del cliente, de nuestra familia y de nosotros mismos, con respecto a la salud, con los cuidados que hay que tener en el momento de atender a un cliente. A diferencia de otros sectores, el sector, digamos, el de ustedes, este rubro, ¿qué es lo que está demandando específicamente? Por ejemplo, hay unas propuestas que se hacen de trabajar de manera online, que me imagino que en este sector no se puede. ¿Qué es lo que ustedes han demandado? Nosotros pedimos que nos habiliten, ¿sí?, para poder trabajar. En caso de no ser posible, pedimos una ayuda económica, dada la circunstancia que somos trabajadores independientes y no contamos con ningún ingreso, pedimos alguna ayuda. Incluso también ahora mis colegas me estaban diciendo de que quieren, de que queremos, en realidad, de que nos den alguna solución con respecto a los pagos de alquiler, ¿sí? Porque por más que se active lo que es nuestro rubro, momentáneamente no vamos a poder pagar lo que es luz, como decía, agua, el alquiler, que los alquileres son altísimos, y porque no vamos a poder trabajar a full como solíamos hacer, vamos a tener que atender como mucho a cuatro clientes diarios, porque vamos a tener una distancia de 20 minutos de cada cliente, porque tenemos que desinfectar las herramientas, tenemos que desinfectar el salón, tenemos que lavar, por ejemplo, todo lo que utilizamos en los lavados, y bueno, no vamos a disponer de tiempo. También el cliente tiene que reeducarse, perdón la palabra, pero normalmente nosotros damos un turno a las 10 de la mañana y nos aparecen a las 10 y media. Y si un cliente no respeta los horarios, nos vamos a disponer de los 20 minutos de tiempo para desinfectar el salón y las herramientas, ¿no es cierto? Así que también va a tener que ser una colaboración mutua del cliente y de nosotros respetando siempre los horarios. Por último, a diferencia de otros también rubros, ustedes ya cuentan con algunos sistemas de seguridad o algunos protocolos sanitarios más allá del que ustedes están proponiendo, por ejemplo, el uso del barbijo cuando atiende, en la distancia, en cierto modo, pero ¿qué otras precauciones ustedes? Explícanos en resumen en qué consiste este protocolo que ustedes están proponiendo para que podamos, me imagino que también el consumidor va a ser un poco también, ganarse nuevamente la confianza del consumidor. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, en primera instancia que el cliente tiene que venir con su barbijo, con sus guantes, con una toallita de mano. Al llegar al salón va a tener que lavarse las manos, antes de entrar tiene que limpiarse el calzado en un trapo con lavandina, que va a estar preparado para que el cliente pueda pasar los pies, ¿no es cierto? Después tenemos que tener ventilado el salón, tenemos que tener nada más que un cliente en el salón, no podemos tener cliente en espera, vamos a tener que tener 20 minutos de diferencia de un turno a otro, como decía, para desinfectar el salón y las herramientas. Las personas de riesgo no podrán asistir al salón, tendrán que ser atendidos en su domicilio por su seguridad y también la nuestra, obviamente.